construcciones así hoy en día podemos ver en todas las vegas no solamente los perímetros de la ciudad sino que también en pequeños lotes como esto podemos ver que se construyen 5 o 6 propiedades y déjenme decirle que cuando ya se están construyendo las propiedades ya están bajo contrato usualmente así es si están buscando comprar una casa nueva esto es una de las opciones estamos aquí en spring valley en las vegas justamente en el centro en el corazón de la ciudad y para todas esas personas que están buscando comprar casa nueva se tienen que apurar porque ni bien empiezan a construirse las casas ya se ponen bajo contrato hay mucha gente buscando casas nuevas y tenemos mucha gente de california también moviéndose para el estado de nevada buscando este tipo de propiedades solamente era para darle un poquito más de información mi nombre es david sabater con urbanest reality y nos vemos en el próximo vídeo